Sao va a tener una nueva película a estrenarse en unos días, la que sería la adaptación de las novelas de Progressive, y al menos a nivel LATAM ha ocurrido algo interesante con respecto a ella. En primera, Funimation anunció que ellos serían los que traerían la nueva película, lo cual tiene sentido, porque meses atrás habían anunciado que la nueva película de My Hero Academia sería traída por ellos, también de este lado del mundo, dando pie a la entrada de su división de distribución de películas Funimation Films. Lo cual ponía en descontento a varios porque eso significaría ignorar todo el trabajo que se había hecho en la región por festivales o empresas de distribución no tan grandes que habían hecho un gran trabajo aquí. Todo iba normal, hasta que de repente Funimation borró el tuit en donde anunciaba la distribución de la película, y podría tratarse de un error. Después de todo, la gente de Funi en redes sociales de LATAM a veces suele twittear hasta en otro idioma. Pero las cosas escalaron cuando sacaron a Latinoamérica de su vlog en donde habían anunciado la noticia, lo cual parece algo positivo, porque para ellos LATAM son los únicos países en los que está disponible su plataforma, siendo la única que podría traerla, o la que tiene más sentido que lo tenga, es la gente de Konichiwa Festival. Lo cual pone sobre la mesa otra cosa, el tema del doblaje, y es que la historia de Sawa y su doblaje hasta cierto punto es trágica, porque nunca existió una manera de preservarlo legalmente. El doblaje para la franquicia empezaría con la salida de Ordinal Scale, la cual fue traída por Arcade Media y el doblaje lo hizo Kora. Hasta ahí todo bien, la película se estrenó y terminó siendo un éxito, pero en teoría iban a lanzarla en DVD. El problema es que la licencia se terminó perdiendo y hasta hace un tiempo no había ninguna manera legal ni ilegal de escucharla con el audio que no fuera el de cine, porque la única forma de verla era subtitulada con el audio en japonés de manera decente. Pero todo cambió hace más o menos un año, cuando de repente empezó a aparecer en varios portales la película con un audio limpio, lo que se considera el audio maestro. Obviamente al español latino, es decir, el que no estaba grabado de cine y hasta donde pude leer, esa filtración ocurrió en Discord, pero si me lo preguntan, eso solo puede venir de la distribuidora o del estudio. Pero dejando de lado eso, hasta ahí llegó el doblaje de Ordinal Scale, nunca hubo un lanzamiento legal para preservarlo de forma óptima. Dejando de lado el tema de la película, la serie terminaría llegando tiempo después, la versión en español terminaría corriendo a cargo de Otaku Latam y Arcade Media. Otaku Latam en ese momento tenía dinero de Genko, por lo que sus planes de seguir creciendo eran inminentes. El lugar para transmitir la serie sería Televisión Abierta, para ser más específicos, Canal 5. Pero el problema es que Otaku Latam terminó cerrando por una reestructuración en Genko, lo que para el doblaje de la serie significó que solo tendrían dos transmisiones, la original y una retransmisión, porque pues ya no existía la empresa para seguir negociando la licencia. Y por esta declaración hecha por la protagonista, se sabía que la serie había sido doblada en su totalidad hasta Sword Art Online 2, hasta Mother's Rosario. Dice Alexis de la Rosa, excelente trabajo, una pregunta, ¿hasta qué arco abarcará la serie? ¿Hasta la parte Gun Gale Online o hasta Mother's Rosario? Doblados ya están en español hasta toda la segunda temporada, o sea, Gun Gale Online y Mother's Rosario ya están doblados. Pero depende de ustedes, del éxito que tenga Sao en Televisión Abierta, gracias a su participación y que lo vean, es más fácil que llegue la segunda temporada. Ahorita se está transmitiendo la primera temporada. Y vamos muy bien gracias a que han participado mucho, pero hay que seguir así porque de verdad tienen que poner lo demás, porque ya está hecho. También llegó a haber rumores con respecto a que lo que ocurriría con la serie sería un redoblaje, y es que si mal no estoy, este debería correr a cargo de Aniplex, y evidentemente estaría en Funimation o en alguna otra plataforma. Si el doblaje es de ellos, ya que lo pueden terminar poniendo en más lugares, el último rumor apuntaba a que si habrían rescatado el antiguo doblaje. Pero pues con el estreno de la nueva película no sería una mala idea que terminaran soltando ya fuera el redoblaje o el antiguo completo, cosa que probablemente termine pasando, después de saber quiénes serían los que traerían la nueva película por fin y qué tratamiento le darían. Y esto ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.